¡Suscríbete al canal! Y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en Comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos amigos. Presidente Novoa y su bronca con la Asamblea. ¿Cero Iván 2? Claro que sí. A ver, yo le pido que entre Ecuador Inmediato Premium porque esto necesita una explicación en contexto. Afídese, por favor. Y entre a un análisis profundo de lo que en este momento es la política. ¿Y qué describo yo en Ecuador Inmediato Premium? Describo cómo el presidente de la República, aplicando nuevas estrategias de comunicación que en el fondo son viejas altimañas, está consiguiendo un nuevo enemigo con el cual asomar como víctima, que se llama Asamblea del Ecuador. La primera acción como víctima con Verónica Vá, la segunda con la Embajada de México en Quito. Ahora, como sabe que sus fuerzas opositoras son la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, fuertes en la Asamblea, ha resuelto romper con lo que fue su alianza allá en los primeros días de su gobierno, en las que tuvo toda una gran mayoría en la Asamblea, para destruir esa relación con Revolución Ciudadana y los socialcristianos, después que le hayan aprobado sus cinco leyes económicas urgentes, con las cuales nos subieron el IVA, nos generaron conflicto con la electricidad, problemas con el turismo y demás, pero bueno, hablaremos luego. Y lo cierto es que ahora decide inventar hechos para culpar a la Asamblea. Primero fue lo de loquito, es decir, me van a declarar loco, la Asamblea es perversa. Ahora no van a aprobar lo que se resolvió en consulta popular, que es el incremento de las penas contra ciertos crímenes, por lo tanto la Asamblea no respeta la voluntad popular. Novoa está en ese plan de conseguir fijar una imagen que no le dejan gobernar, que la oposición no le permite, que el viejo Ecuador, y a través de ello el presidente quiere justificar sus abusos, sus excesos, sus actos autoritarios y demás. Daniel Novoa no ha hecho nada en los siete meses, pero necesita enemigos para justificar esa inacción, y esos enemigos los encuentra en la Asamblea Nacional. Novoa, el gran beneficiario del pacto con la Asamblea, ahora le convierte en víctima. Y hay un gran número de gente que le sigue, que le apoya y que le aplaude, y que ya veremos en ese punto de inflexión que es las elecciones del 5 de febrero del 2025, si realmente aceptó este tipo de estrategias, de artimañas, de modalidades de la nueva comunicación, para un pueblo estupidizado, entontecido, congelado mentalmente, como tratan de analizar los politólogos de turno. Novoa, Novoa está usando la estrategia de sentirse víctima para justificar sus errores, sus desaciertos o sus abusos. Y yo sí creo que deben prestarle atención, pero claro, está en cada uno de ustedes la decisión cuando sea votante. O antes, porque sí nos merecemos un mejor país. No uno que nos enfrente a la mentira como si fuera la gran solución y alternativa. Entre en Ecuador Inmediato Premium, como le digo, usted va a encontrar un gran análisis sobre el tema. ¿Quién me permite seguir contando la historia? Deme su clic en gracias, deme su like. Uso aporte al profundo. Veinte años, yo sigo luchando por la vida. ¡Gracias!